Entérate de las noticias más relevantes de este 23 de octubre. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que la protesta de ayer en Palacio Nacional fue una provocación de los alcaldes del PAN. Durante la conferencia mañanera calificó los hechos de la víspera como un asunto partidista. Recomendó a los alcaldes inconformes por supuestos recortes al presupuesto que si quieren tener más recursos lleven a cabo un plan de ahorro y bajen los salarios de los funcionarios. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que en los municipios hay derroche de recursos, al tiempo que rechazó un recorte presupuestal para los ayuntamientos del país. Luego de la protesta de alcaldes del PAN, PRD y PRI de ayer en Palacio Nacional por un supuesto recorte presupuestal para el próximo año, el Ejecutivo Federal afirmó que esa aseveración es falsa. Explicó que lo que contempla el paquete económico para los municipios se basa en lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, por lo que el gobierno no puede transferir menos recursos de los que mandata la ley. El presidente de Bolivia, Evo Morales, calificó de golpe de Estado las denuncias de fraude electoral de la oposición y llamó a sus seguidores a mantenerse en estado de emergencia para defender la democracia ante quienes no reconocen que va a ganar en primera vuelta por cuarta vez consecutiva. Evo Morales habló con los representantes de los medios de comunicación en La Paz, tras dos días de protestas en el país por la sospecha de un fraude electoral a su favor. El equipo argentino River Plate avanzó el martes a la final de la Copa Libertadores a pesar de perder 1-0 como visitante ante su archirrival Boca Juniors en el partido revancha de las semifinales de la principal competencia de clubes del fútbol sudamericano. El vigente campeón de la Libertadores, que en la edición de 2018 superó en la final a Boca, clasificó al encuentro por el título gracias a la victoria 2-0 conseguida en el juego de ida disputado en su estadio. La muerte de dos personas y seis heridas más es hasta el momento el saldo de la explosión de un polvorín en el municipio de Zumpango, en el Estado de México. Hasta el momento no se han determinado las causas de dicha explosión ocurrida en San Pedro La Laguna. La nube de homo generada por la explosión alcanzó hasta 200 metros, por lo que se pudo observar desde lejos la magnitud del incidente. Rosario Iberra de Piedra pidió que el presidente Andrés Manuel López Obrador conserve en custodia la medalla Belisario Domínguez, que se le otorgó y que se le devuelva con la verdad sobre el paradero de los desaparecidos. La galardonada estuvo ausente de la ceremonia de premiación por su estado de salud. En su nombre leyó el discurso de recepción su hija Claudia Piedra Ibarra. Otra hija, Rosario Piedra Ibarra, recibió simbólicamente la medalla y el diploma correspondiente que al final de la ceremonia dejó en manos del jefe del Ejecutivo. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que cumplirá con el encargo de la galardonada de dar con los desaparecidos en el país. Dijo que es una responsabilidad que va a cumplir. Voy a hacer todo lo que humanamente me sea posible para dar con los desaparecidos. El primer clásico de la temporada de la Liga entre el Barcelona y el Real Madrid se disputará el 18 de diciembre, informó la Federación Española de Fútbol. El partido iba a disputarse el sábado en el estadio Camp Nou, pero se tomó la decisión de aplazar el partido a la competición de la Liga, por lo que se describieron como circunstancias extraordinarias en referencia a los disturbios que vive la región de Cataluña. Netflix anunció el elenco de su nueva serie Alguien tiene que morir, dirigida por Manolo Caro y que se estrenará en el 2020. La historia, que es un thriller oscuro, cuenta con las actuaciones de Carmen Maura, quien ha ganado cuatro premios Goya, Cecilia Suárez, Esther Expósito, Ernesto Alterio y Carlos Cuevas. Además estarán actores como Alejandro Speitzer, Juan Carlos Bellido, Pilar Castro, Mario Lafuentes, Eduardo Casanova, Manuel Morón y el bailarín Isaac Hernández. Movimiento Ciudadano presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco. Por supuesto, desvío de recursos públicos, utilización de facturas falsas, evasión fiscal y cohecho. La denuncia presentada contiene varias sentencias de instancias como el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como 111 facturas falsas de empresas Fantasma, que avalan un desvío de recursos para la campaña presidencial del Bronco por más de 25 millones de pesos. El Tren Maya fue reconocido como el mejor en creación de valor dentro de los premios de proyectos de infraestructura 2019, en el marco del undécimo Foro de Liderazgo en Infraestructura de América del Norte, realizado en Washington, Estados Unidos. El premio Creación de Valor y Beneficios reconoce a proyectos por su impacto positivo en las comunidades y la economía de la zona, aporta movilidad, acceso a la educación y beneficios que se obtendrán en la región a largo plazo. El proyecto mexicano contendió con Port of Quebec, Laurentia Terminal, Canadá, Apalachia Storch, Hub de Estados Unidos y The Gateway y Programa Projects, también de Estados Unidos. El décimo tercer tribunal colegiado en materia administrativa suspendió el bloqueo a las cuentas bancarias de Alonso Ancira Elizondo, presidente de Altos Hornos de México. También lo ordenó desbloquear las firmas Desarrollo Industrial Epsilon e Inmobiliarias Ofani, de las que Ancira es apoderado y que fueron bloqueadas en el mismo acto por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Con la decisión del Tribunal Federal, Alonso Ancira, detenido en España en mayo pasado, tendrá acceso nuevamente a nueve cuentas en diferentes instituciones bancarias. La jugadora Alex Morgan anunció que será mamá de una niña en abril de 2020. A través de su cuenta de Twitter, la estadounidense señaló que próximamente llegará una nueva integrante a su familia. Ya la amamos y aún no la conocemos. La nueva integrante de la familia Carrasco, próximamente, escribió la futbolista de Orlando Pride. Morgan está casada con el jugador Servando Carrasco, quien milita en Los Ángeles Galaxy. Mantente bien informado a través de nuestro portal contrarreplica.mx y síguenos en nuestras redes sociales.